Asami está en amarillas, bueno estaba, ya se movió Ay wey, que mamá, tú pinche, ay wey Brookie, ya, estás perdiendo mucho ya, nos están culeando, métete wey Es que hay un negro aquí en... Moreno, 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 Pero Pero, pero, no wey, doloroso de ver wey Doloroso, doloroso de ver wey Doloroso de ver wey, no wey, no me la puedo creer wey No me la puedo creer